Yo voy siguiendo de paso a paso, paso a paso medio de tu calor Y tú te fondas en tu retraso, y que lo que es tu sueño no soy yo Dejas mi alma en cada pedazo, y sin andar me sigo yo Reconciéndome al retraso, sin tu pato, sin tu voz Y no me salto de tu lado, porque te voy a hacer yo La 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 la, y sin tu piel me quedó mañana La 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 la, y a través llorando mi ventana Pidiendo que me quiera, pero serás para ser mi manera Y yo voy siguiendo de paso a paso, y que lo que es tu vida Y será, para el amor, y que lo estarás hacia mi verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!